Hablando un poquito del Consejo Distrital de Salud de Bellavista, ¿ya tuvieron asamblea? ¿Proyecto para este año? Sí, realmente estamos... ya tuvimos la asamblea, estamos ya trabajando en lo que es nuestra comilona de este año, para el 10 de mayo. Tenemos una sesión mañana y vamos a estar definiendo algunos esquemas, pero para adelantarles un poco, podemos decir que estamos con la idea de hacer una semana de la salud, ya no solo con la comilona del domingo, todavía es un tema que hay que definirlo, pero creo que va a salir. Vamos a probablemente tener el apoyo nuevamente de la gente que hace ciclismo en un evento para esa semana, estamos viendo con la posibilidad de hacer algo de atletismo y ir agregándole otras actividades más a nuestra tradicional comilona. Mañana tenemos la reunión, Dios quiera que podamos concretar eso y que podamos seguir creciendo más. ¿Cuál sería la prioridad para este año en el tema salud? Bueno, ustedes saben que el tema de salud, como siempre digo, las necesidades son gigantes, hemos crecido de una manera extraordinaria en el tema de lo que es la cantidad de atendidos en el centro de salud. Hoy tenemos atención ya incluso los fines de semana y la cantidad de gente que estamos atendiendo es increíble. Ustedes saben y siempre hay algún problema, siempre hay dificultades, son seres humanos así que hay errores, pero creo que se está creciendo mucho con la atención y esa atención al mismo tiempo tiene un costo operativo cada vez más elevado, entonces seguimos apuntando fuertemente a que nuestro funcionamiento sea cada vez mejor. Nos gustaría, estamos con necesidad de ambulancia, estamos analizando esas posibilidades también, pero la prioridad sería el funcionamiento. ¿Agregar más personal de blanco? De hecho que lo agregamos, de hecho que lo agregamos y hoy ni siquiera tenemos todo el presupuesto para eso, así que estamos haciendo gestiones hacia arriba, hacia el gobierno nacional para conseguir más recursos y también estamos viendo de poder generar más recursos locales. ¿Qué se puede contar de la situación económica actual? Bueno, actualmente, gracias a Dios, puedo decirles que el centro de salud de Bellavista está al día con todos sus funcionarios en el pago, en tiempo y forma, ¿verdad? Estamos consiguiendo las transferencias del gobierno nacional a través, gracias a las liquidaciones correctas que se están haciendo mensualmente y bueno, lo que hay que cuidar es que eso siga así, ¿verdad? No cometer ningún tipo de errores, que las liquidaciones de las transferencias sean correctas y que a través de eso podamos tener el apoyo del gobierno central en lo que son los fondos de equidad y que esto también lo podamos hacer crecer, ¿verdad? Porque ustedes saben, se atiende más, se atiende mejor, hay más necesidades, ¿verdad? O sea, hay más gente que se acerca, porque ustedes saben... ¿Y de otros distritos también? Claro, hoy ustedes saben, el centro de salud de Bellavista queda aquí a 50 metros de la ruta, eso permite también un fácil acceso y hace de que gente de otros distritos también se esté llegando a nuestro centro de salud. Aunque parezca un contrasentido, tenemos hasta pacientes que han venido de encarnación, por ejemplo, cuando normalmente estamos derivando gente de encarnación, pero para los servicios primarios de repente hay una mayor facilidad para acceder al servicio aquí, entonces, bueno, realmente tenemos una cantidad... ¿Y los profesionales que tienen? Sí, lógicamente, tenemos muy buena gente, creemos nosotros que las atenciones se están haciendo dentro de lo que la gente espera. Siempre también recibimos reclamos, sin duda, y bueno, siempre estamos tratando de que en esta situación tan difícil, que es el tema cuando una persona tiene una dolencia, siempre estar, a pesar del muchísimo trabajo, que nuestros profesionales sean lo más humanos posible, porque eso es lo que cuando estamos necesitados buscamos y bueno, estamos siempre tratando de que sea mejor. Hablando de urgencia y seguridad, el estado de la ambulancia actual, ¿hay posibilidad de cambio o seguirán manteniendo este que está actualmente? Bueno, ustedes saben que nuestra ambulancia está hoy con más de 200.000 kilómetros hechos en cinco años, está haciendo un promedio de casi 5.000 kilómetros mensuales, ¿verdad? Bueno, ya tuvimos algunas dificultades con nuestra ambulancia, pero hoy están subsanadas, pudimos repararla, pero es un vehículo, indudablemente, que tiene sus años. En la medida que vaya pasando el tiempo, va a ir teniendo más dificultades. El objetivo es pensar en una ambulancia distinta. El gobierno nacional está distribuyendo ambulancias, también hemos presentado todas las documentaciones que corresponden, mostrando la cantidad de traslados que estamos haciendo, incluso atendidos de IPS y la gente que no tiene seguro y una serie de documentaciones hemos presentado. Bueno, estamos también optimistas en que podamos ser parte de esa segunda etapa de entrega de ambulancias que ya se hizo hace, creo que un mes atrás, más o menos se había entregado la primera etapa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y realmente nuevamente aprovechar, antes de despedirnos, el tema de nuestra comilona el 10 de mayo es un evento para Bellavista sumamente importante, sumamente importante para el centro de salud y es un evento que nos enorgullece como bellavisteños. Yo sé que este es un año económicamente quizás más difícil para todos, la producción, vivimos de eso aquí en la zona, sabemos que no es el mejor año, pero yo creo que esta responsabilidad social, estas ganas que siempre tiene la gente de Bellavista de ayudar y de apostar a situaciones difíciles como el caso de la salud, no van a decaer y bueno, realmente pedirle a todos que nuevamente esta gran comilona de Bellavista, que sea la más grande, que sea la mejor y que podamos seguir prestando el servicio a todos nuestros usuarios. Muchas gracias.